La recuperación de la seguridad en Michoacán y el desarrollo de la entidad tienen que pasar forzosamente por una participación más activa de la sociedad, indicó el comisionado Alfredo Castillo Cervantes. La estrategia para combatir la violencia no puede ser únicamente un tema de policías y ladrones, requiere la atención integral de todos los temas y en ese sentido hay que darle seguimiento. Los avances no son propios de la comisión, los avances tienen que ver con la confianza de una sociedad, con una sociedad que pierde el miedo, con una sociedad que no está resignada. El comisionado Alfredo Castillo dijo estar seguro que Michoacán logrará superar situaciones adversas como una sociedad sin miedo y participativa. Para el juez sexto penal, la Procuraduría de Justicia de Michoacán logró la detención de Jesús R., expuncionario administrativo de la Secretaría de Política Social, quien está acostado de peculado y abuso de autoridad. Levanta una auditoría para fiscalizar dichos recursos, detectándose que un numerario no había sido enviado para su objetivo, ya que en algunos casos no se realizó el pago a los beneficiarios y en otros no se liquidó la totalidad de las becas, ocasionando con ello la distracción del dinero de su objetivo. Mediante un mensaje a los medios de comunicación, el Procurador Martín Godoy Castro informó que Jesús R. y otro exfuncionario de Cepsol, sobre el cual ya también existe orden de aprehensión, están implicados en el desvío de 8 millones de pesos que habían sido destinados para el pago de becas y apoyo técnico durante el 2011. Para Coasar TV, Sandra Saenz. El Comisionado para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, advirtió que se investiga a fondo todos los desvíos de dinero público hecho por funcionarios de todos los niveles. Y yo creo que ya ese tema además se va a acrecentar, porque hay que tomar en consideración que con el cambio, en este caso, de titular del Ejecutivo Estatal en el área de Contraloría, en el análisis de expedientes, se ve en donde responsabilidad administrativa, donde responsabilidad penal, donde a responsabilidad penal se le da vista a la Procuraduría de Justicia. Recalcó que la actuación de la comisión no tiene tientes partidistas, ya que ha sido respetuoso de todas las fuerzas políticas y la reconstrucción de las instituciones beneficiará a toda la sociedad, no solo a los partidos políticos. Este 2 de octubre, en conmemoración a la matanza de estudiantes en Tlatelolco, normalistas e integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha, se manifestaron con una marcha que salió desde Ciudad Universitaria, recorrió la Avenida Madero hasta la Fuente de las Tarascas y concluyó en Palacio de Gobierno, con la consigna contra la violencia por los hechos ocurridos en contra de los estudiantes de la normal de Guerrero, cuando policías de aquel estado dispararon contra ellos con el saldo de cuatro normalistas muertos y 43 desaparecidos, los jóvenes emprendieron la marcha y realizaron diversas actividades culturales en busca de atención de las autoridades estatales y de la sociedad. Con información de Fátima Miranda, Informa Cuasar TV. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Michoacán, Clovis Remusatarana, reconoció el trabajo de las autoridades estatales por la captura de los presuntos responsables del asesinato del miembro del Consejo de Cana Sintra, Virgilio Camacho Cepeda. Hemos estado exigiendo siempre que se cumpla y que las autoridades cumplan con su obligación. Remusatarana aseguró que estas acciones se están llevando muy claramente a buscar un estado de paz y de derecho en Michoacán y demandó castigo para los culpables del crimen. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Al rendir su informe institucional correspondiente al periodo 2013-2014, el rector de la Universidad Vasco de Quiroga, Raúl Martínez Rubio, precisó que las autoridades académicas buscan consolidar a la Casa de Estudios como una de las mejores del país por su excelencia académica. Para ello se ampliará la oferta educativa y se buscará la internacionalización. Establecer un puente académico entre la ciudad de Chicago y nuestros paisanos mexicanos. Creo que seguimos siendo la institución particular más importante en el estado de Michoacán. Como referencia es la matrícula que hoy tenemos, casi 4.650 alumnos. ¿De estos? Digo, de diversión. No, sería una secundaria, 5 preparatorias y 21 programas académicos de licenciatura, 15 maestrías. El rector de la UBAC informó que el 40% de los alumnos recibe una beca que va desde el 5% hasta el 100%. Además, precisó que han egresado de la institución en 35 años 15.994 alumnos de bachillerato, licenciatura, especialidad y posgrados. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Con descuentos que irán del 10 al 50% en diversas mercancías y prestaciones de servicios, comerciantes establecidos, restauranteros, hoteleros y operadores de parques acuáticos de Morelia y 25 municipios más, participarán por cuarta ocasión en El Buen Fin. En el 2013 se registraron ventas por 173.620 millones de pesos a nivel nacional. representó un incremento de más del 16% respecto al año 2012, que fue el primer año que lo lanzamos, y de más del 66% con relación al 2012. Los líderes de diversas cámaras y organismos empresariales exhortaron a la población a comprar durante el programa que durará del 14 al 17 de noviembre en establecimientos locales y formales para reactivar el mercado interno y conservar las fuentes de empleo. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. La entidad mexicana de acreditación entregó el documento que certifica la calidad del laboratorio de biofísica del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana. Para ofrecer este tipo de servicios, qué mejor que los laboratorios que los ofrecen a las empresas y las industrias estén acreditados ante los organismos. En México son pocas las empresas acreditadas o certificadas y de los cuatro laboratorios acreditados en Michoacán, tres corresponden a la universidad. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. En los últimos dos años se ha tecnificado el 66% de las superficies destinadas al cultivo de los chiles en México. En estos dos años se han tecnificado 10.000 hectáreas específicamente para producir chiles de todas las variedades. En el marco de la onceava Convención Mundial del Chile en Morelia, el titular de la Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, subrayó la relevancia que tiene Michoacán en el país dentro del sector agropecuario, ya que registró un crecimiento de 7.1% en lo que va del año. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.